Buque de Papel en este momento con Angélica Blandón, estamos en la revelación de los nominados a los sextos premios Macondo que se van a entregar este 14 de diciembre en el Teatro Faense acá en Bogotá. Angélica, bienvenida a este diálogo con Buque de Papel y cuéntanos, como lo dijeron ahora en la rueda de prensa, hay un, ¿cómo lo podemos decir?, reverdecer del cine colombiano, por fin se rompió el tema de género y ahora sí hay diversidad. Sí, este año se estrenan más de 40 películas, estrenamos y todas son distintas, se estrenó Terror, Comedia Romántica, se estrenó también, bueno, Romance Erótico, películas costumbristas, cine de autor, hay diversidad que es muy interesante, que hay películas para todos los géneros y lo importante ahora es que el público colombiano vaya, busque las películas, busque la sinopsis y empiece a encontrar cuáles son esos directores y esos autores con los que se sienten más afín. ¿Narración hay? ¿Lo que falta de pronto es educación para que el espectador considere y aprecie el cine colombiano? Bueno, nos hace falta más educación y seguramente también nos hace falta más apoyo, no sé si del Estado o de los distribuidores, de las salas de cine en general, porque, ¿sabes?, es muy difícil estrenar una película en Colombia cuando, si no tienes tantos espectadores, el fin de semana siguiente ya no está, entonces cuando el público se acaba de enterar, ya la película no está por ninguna parte, entonces yo creo que ahora lo que nos falta es eso, después de tener esta ley del cine que nos ha generado la posibilidad de hacer y hacer, ahora tenemos que encontrar esa herramienta para invligar las películas, para poderlas tener ahí en las salas más tiempo y verlas. Hablemos de Fragmentos de Amor. Bueno, Fragmentos es una coproducción que hice con Puerto Rico, está catalogada como romance erótico y bueno, está basada en el libro de Héctor Abad Faciolince que se llama Fragmentos de Amor Cultivo y mi personaje viene siendo como una cherezada colombiana, una mujer que le cuenta historias de amores pasados a su pareja actual. Y está nominada a usted como mejor actor. Y estoy nominada como mejor actriz. Bueno, finalmente un mensaje para los lectores de Buque de Papel. A los lectores de Buque de Papel, bueno, sigan leyendo por favor y ahora los invito también a que se acerquen al cine, a que encuentren aquí, en esta pequeña industria colombiana, sus actores y sus directores favoritos, las historias que sienten que se parecen más a ustedes. El cine es muy importante, el cine es la radiografía de un país. El cine nos ayuda a reconocernos como identidades. Entonces, nada, los invito.